Warren Buffett se guardó dólares 88.000 millones debajo del colchón, para que los quiere usar. Berkshire Hathaway, el fondo fundado por Warren Buffett y Charlie Munger, cuenta actualmente con 88 mil millones de dólares en efectivo. Munger señaló en una entrevista a finales de año que no es que estén esperando mejores oportunidades, sino que no hay nada que pueda comprar, según William Dall en Yahoo Finance. Berkshire Hathaway y todos los demás nombres importantes en finanzas están algo limitados en lo que pueden hacer. Por ley, las principales instituciones financieras y los inversionistas multimillonarios no pueden comprar más del 5% de una empresa sin presentar una presentación 13 de como beneficiario real a la comisión de bolsa y valores y todos los dolores de cabeza que conlleva. Básicamente, esto excluye a Buffett del mundo de las inversiones de microcapitalización, a menos que Berkshire Hathaway decida pasar por esos obstáculos regulatorios. E incluso si la empresa decidiera hacerlo y descubriera una oportunidad 10 veces mayor, Berkshire Hathaway apenas notaría la ventaja. Si una participación de 2 millones de dólares se convirtiera en 20 millones de dólares, eso no movería la aguja para una empresa que recauda cientos de millones de dólares en dividendos cada año solo de su participación en Coca-Cola. Pero para los inversores ordinarios es una historia diferente. El mundo de la inversión en empresas emergentes, legalmente cerrado a los inversores cotidianos durante décadas, ahora está abierto a las masas. Cinco acciones energéticas en las que están invirtiendo Warren Buffett, Andreas Halborsen y Richard Senna. Reforzadas por los altos precios y el aumento de la demanda, se espera que las grandes petroleras y gasistas batan sus récords de beneficios anuales. El martes, ExxonMobil Corp hizo precisamente eso al registrar un beneficio de 56.000 millones de dólares en 2022. Según Reuters, esto no solo estableció un récord de la compañía, sino que fue un máximo histórico para la industria petrólera occidental. El récord anterior de la compañía con sede en Irving, Texas, de 2008, era un beneficio neto de 45.200 millones de dólares cuando el petróleo alcanzó los 142 dólares por barril. A pesar de que los beneficios recibieron un golpe de 1.300 millones de dólares por un impuesto extraordinario de la Unión Europea y por el deterioro de activos, las ganancias del año pasado también recibieron un impulso por los recortes de costes que se aplicaron durante la pandemia. Aunque las acciones de ExxonMobil cayeron inicialmente tras el anuncio, se recuperaron ligeramente hasta situarse en terreno positivo. Además, tras registrar un rendimiento récord en 2022 con cerca de un 58% de rentabilidad, el sector energético ha seguido comportándose bien este año con una ganancia del 4% hasta ahora. Por ello, aunque persiste la volatilidad debido a la inflación, la subida de los tipos de interés y otros conflictos geopolíticos, los gurús siguen encontrando oportunidades de valor entre las empresas energéticas. Según Hot Picks de Gurufocus, una función premium basada en los archivos 3CF, entre los valores de petróleo y gas más comprados por los gurús durante el tercer trimestre se encuentran Chevron Corp, Valvelin, INC, Conoco Fijips, Occidental Petroleum y Hallibert & Co. Bueno, Warren Buffett nos tiene acostumbrado a hacer este tipo de movimientos, tanto entrar en acciones directamente relacionadas con la crisis de la pandemia o en este caso con la crisis de guerra, bueno, indirectamente beneficiada en este caso, como son las petroleras. Recordemos, por favor, que tiene posiciones bastante fuertes en empresas petroleras con su conglomerado Berkshire Hathaway como individualmente. Es importante que tengas esto en cuenta a la hora de invertir. Pero si tú quieres invertir como Warren Buffett, déjame decirte que somos los últimos en enterarnos de sus movimientos y, por supuesto, de aprovecharlos. Es decir, si, por ejemplo, compra una petrolera o una participación muy grande en la petrolera, la petrolera va a subir, obviamente, pero nos enteramos luego de que ya ha hecho el movimiento. Recuerda la frase tan importante, compra en el rumor, vende en la noticia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando se va el rumor de que está comprando, pues ahí sube la acción. Y cuando ya efectivamente se decide que ya compró, salen noticias, sale en los portales más importantes de bolsa de valores, pues la acción tiende hasta a caer. ¿Por qué? Porque la noticia ya ha salido. Es importante que tengas esto en cuenta para no imitar tal cual los movimientos de Warren Buffett. Si todavía, a pesar de esta pequeña subida por la participación de Warren Buffett o de Berkshire Hathaway o de Charlie Munger, te sigue pareciendo una buena acción a los precios adecuados, pues invierte porque tienes apoyo de un buen inversor. Pero simplemente invertir porque Warren Buffett está invirtiendo me parece un error garrafal y puedes perder muchísimo dinero. Pero además de que, por supuesto, Warren Buffett maneja millones de dólares. Que se mueva 1%, que se mueva 0.5% en acción, para él representa millones de dólares. No como para nosotros que despreciamos un 1%, un 2%, hasta de dividendos, hasta de revalorizaciones. En un mes que se revalorice 2%, eso es aproximadamente, para que tengas una idea, un 24% anual. Y nosotros despreciamos eso. Es importante que tengas esto en cuenta y que pongamos, por supuesto, la tierra, los pies en la tierra con las acciones. Porque nos hemos mal acostumbrado mucho y eso lo podemos ver actualmente en Bolsa de Valores. Porque en Trending Tickets, en Yahoo Finance, especialmente aquí, mira, en la semana te aparecen las acciones que son más buscadas. Y generalmente encuentras alguna especulativa que no genera beneficios, ni tampoco absolutamente nada de valor hacia el mercado. Pero está subiendo 80% y la gente quiere decir, bueno, está subiendo 80%, creo que puede subir hasta 100%, me beneficiaré de eso. Especulación total. Es como agarrar y me voy a poner en primera persona para esto. Y decir, bueno, todo al negro, todo al negro. Y rueda, 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 sale rojo, pierdes tu dinero. Es así, es como un casino. No puedes hacer eso con tu dinero. De hecho, puedes hacerlo, pero no te lo recomendaría porque puedes perder mucho. Viendo las acciones que estábamos revisando ahora en el video, ExxonMobil, por ejemplo, en $111.92 dólares por acción, está en máximos históricos. Nos hemos dado un tremendo rally alcista desde 2020 aproximadamente, de $32 a $111. Te pongo en ese contexto, aproximadamente casi, casi, casi un 300% de beneficio. 250% de beneficio en octubre, a ver, uno, dos años y medio, 250% de beneficio. Casi, casi un 100% anual. Así que tienes que considerar eso. Hemos subido muchísimo por el tema de la pandemia y de la guerra. Como te puedes dar cuenta, aquí estábamos en febrero de 78. Subimos tremenda subida hasta $111 también porque nos beneficiamos por el tema de la guerra con el petróleo. Aunque ya haya caído un poco estas acciones. Por ejemplo, ExxonMobil está en máximos históricos. Además, te paga un tremendo dividendo de 3.17%. No es muy volátil que digamos 1.10%, pero por la situación en la que estamos pasando, puede considerarse volátil. Y todavía le dan margen de crecimiento a ExxonMobil. Puede ser una opción bastante importante. Por otro lado, por ejemplo, Occidental Petroleum está en mínimos de 5 años aún. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Te paga un dividendo de 0.82%. Y tiene un beta mucho mayor. El beta es básicamente la volatilidad que tiene una empresa. 1.83% es de 1.10% ExxonMobil. Por ejemplo, Coca-Cola es de 0.5%. Es una acción defensiva ya ahí. Menos de 0.6%, menos de 0.7%. Se puede considerar una acción defensiva. Balbo Line estamos con un beta de 1.37%. Nos ponemos en contexto y estamos en máximos históricos también en Balbo Line. Si hubieras invertido en 3, estarías también con 200-250% de beneficio. Tiene un beta un poco elevado, pero habría que ver super histórico. Beta de 1.37% dividendo de 1.37%. Importante también ahí. 38% de estimación de los analistas a un año plazo. Bueno, con OCO Philips un poco más lo mismo. A ver, sí, máximo histórico. Cayendo un poco desde sus máximos históricos de 125 a 110, 108. Te paga un dividendo de 2.01%. Esperan que todavía crezca hasta 138. Es decir, que vuelva a sus máximos históricos y un poco más. Así que es algo a considerar. Las empresas petroleras, por supuesto. Y también tenemos que revisar Berkshire Hathaway. Atentos porque estamos casi casi en máximos históricos en Berkshire Hathaway. El conglomerado de acciones de Warren Buffett. Como te puedes dar cuenta, no te paga dividendos. Es una acción bastante estable. No diría defensiva. 0.9% pero bastante estable. Se mueve muy parecido al SP500. Y esperan que todavía siga creciendo a 362 dólares por acción. Muy interesante. Si hubieras invirtido en la pandemia de 178. Estarías con casi un 80% de beneficio. En 3 años plazo. Porque estábamos en junio o marzo aquí. 2 años y medio, 3 años. Estarías con una revalorización de 80% o un 25% anual aproximadamente. Mucho, mucho. Es importante que tengas esto en cuenta a la hora de invertir. Y a la hora de decir si Warren Buffett está acabado o no. Porque recordemos que en 2021, aproximadamente 2020 también. Los inversores nuevos, especialmente los que invierten en criptomonedas. Decían que Warren Buffett ya estaba acabado. Pues máximo histórico en Berkshire Hathaway y criptomonedas Bitcoin cayendo 70%. Un poco más de respeto a las personas mayores y que tienen ya experiencia en bolsa de valores. Y por el otro lado lo mismo, gente emergente que está viniendo con fuerza joven. Pues las personas mayores como Warren Buffett, por supuesto que está en contra del Bitcoin, también le echan maldad encima. De los dos lados tiene que haber respeto, por favor. Si eres una persona joven, no menosprecies a la persona mayor. Tienen más experiencia. Si eres una persona mayor, no menosprecies a una persona joven. Porque te puede enseñar muchísimas cosas y cómo llegar a tu objetivo rápido, a pesar de que seas una persona mayor. 30, 40, 50, 60, 70 años. No pongo número ahí, pero es importante que no nos cerremos en una burbuja. Siempre podemos aprender más. Si quieres aprender a invertir en bolsa de valores, recuerda también que tenemos listas de reproducción en el canal. Donde te enseño de 0 a 100 cómo invertir en bolsa de valores si no tienes ni idea del mundillo. Tenemos el vocabulario de bolsa de valores. Tenemos el curso básico y tenemos el curso intermedio de bolsa de valores. Es totalmente gratuito. Está en listas de reproducción. Y también tenemos el curso de finanzas personales y el curso de audiolibros. Así que no hay pierde en el canal. Considera suscribirte ahora mismo para que no te pierdas finanzas personales. Todo lo que tenga que ver con noticias económicas todos los días. Y además con las noticias más importantes en bolsa de valores. Si esto es algo que te interesa, suscríbete, deja tu bonito like. Y conmigo nos vemos el día de mañana. Adiós, adiós, adiós. Que tengan un grandioso fin de semana. Adiós. 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 Adiós.